El día de hoy voy a desnudarme frente a ti No, espérate, espérate Estoy hablando en sentido figurado Desnudarme financieramente me refiero En serio, te voy a revelar los números de mis primeros 3 meses vendiendo en Amazon Que haciendo memoria fue allá por el año 2019 Te voy a decir cuánto tuve de ingresos Los costos de Amazon, incluyendo su comisión por venta El costo de FBA Lo que yo llamo el Amazon Income Es decir, lo que Amazon te paga directamente a la cuenta El costo de la mercancía Certificaciones e inspecciones si las subo El costo de la publicidad Y al final te cuento si tuve utilidad o pérdida Como bonus te contaré las enormes lecciones que tuve con este lanzamiento en particular Y sobre todo ese error que me costó 10 mil dólares Y que la verdad es una cosa súper básica de la cual nadie está hablando Ningún gurú Y la verdad es que no sé la causa Y al final te enterarás de si sigo vendiendo este producto o se ha esfumado Así que si estás listo Patada la cabeza Vámonos Tengo que dar un poquito de contexto para que entiendas más o menos la historia En ese momento yo era estúpido y tenía dinero Ahora solo soy estúpido En serio Y esto realmente fue una pésima combinación Recordemos que yo tengo un sitio web en México desde el año 2011 En el cual vendemos suplementos alimenticios y productos para la salud Un día hace 5 años llegó una persona y me platicó de una oportunidad para invertir en un producto En la importación de un producto de Argentina a México Yo lo analicé y me di cuenta que tenía muchísimo potencial Pues en Argentina este era un súper súper ventas Así que como te podrás imaginar lo acepté casi sin pensar Pues en ese punto yo ya quería diversificar un poquito mis negocios Y pues decidimos que Amazon sería un perfecto lugar para empezar a testear Y fue en ese momento cuando mi travesía en Amazon comenzó Pues bien aquí te presento el primer producto que lancé en Amazon Y te recuerdo que este producto no era marca propia Sino una marca de la cual nosotros conseguimos los derechos exclusivos de explotación en el territorio mexicano Lamentablemente no tengo permitido darte el nombre de la marca Pero si contratas una consultoría quizá no lo sé Pero bueno señoras y señores vámonos a la carnita Y quiero que pongas muchísima atención para que no cometas los mismos errores que yo cometí Recuerda las personas inteligentes aprenden de sus errores Los genios aprenden de los errores de los demás Vámonos para allá Comparto pantalla Pues bien aquí tienes el desglose Recordemos que yo abrí mi cuenta en el mes de mayo En el mes de junio vendí una sola unidad Y eso fue el 30 de junio Por lo cual ese mes no lo cuento Cuento julio que fue el mes que empezó a tener movimiento la cuenta Ventas Vendimos 3.155 dólares con 89 centavos ese mes Costos de Amazon 394 Voy a redondear para no tardarme leyendo números larguísimos Amazon Income Yo le llamo a este ingreso Se le puede llamar también cash flow O ganancia bruta También se le puede llamar Yo le llamo Amazon Income Porque esto es lo que Amazon nos deposita A nuestra cuenta bancaria directamente En ese momento ingresaron 2.633 dólares de cash flow Recordemos a esto hay que descontarle el costo de la mercancía Que fueron 847 dólares Recordemos que la mercancía costaba 10 dólares cada uno Entonces fueron unas 84 piezas más o menos Certificaciones e inspecciones no hubo Lo cual fue un gran error Y del cual te voy a hablar en algún momento Y de publicidad Que gastamos 26 dólares Por lo cual nos queda una utilidad Nos quedó en julio una utilidad de 1.759 dólares Bastante buena si ponemos aquí el costo de la mercancía Prácticamente un ROI de 200% Bien vamos con el mes de agosto En este mes vendimos 6.765 dólares Amazon comisiones fue de 847 dólares Costo de FBA 268 En total nos da un ingreso bruto de 5.649 dólares Luego en mercancía se gastó 1.794 dólares Y si te das cuenta en publicidad gastamos muchísimo Muchísimo más 4.804 dólares Que nos dieron una pérdida de 948 dólares con 90 centavos El número de piezas se movieron 176 Luego el mes de septiembre Pues 8.000 dólares de ingresos Bueno de ventas mejor dicho o facturación 15% del costo del Amazon Fee 202 de FBA Bueno nos deja un ingreso bruto de 7.081 dólares Mercancía el costo de la mercancía fue de 1.353 dólares Y de publicidad señoras y señores 6.323 dólares Fue en 84 centavos Lo cual también nos dejó en una pérdida Al final de estos de este trimestre Pues ganamos sólo 214 dólares con 79 centavos ¿Te puedes dar cuenta dónde estuvo mi error? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Bueno aquí te lo voy a marcar en negritas Por si no te has dado cuenta La publicidad El querer correr antes de caminar El error que cometí Que muchas personas cometen Somos humanos Por lo tal somos imperfectos e impacientes Y por querer en mi caso Por yo querer escalar con publicidad estas ventas Pues bueno si se escalaron Si aumentaron las ventas efectivamente Pero el costo publicitario aumentó más ¿Ok? Aquí este Mira en julio tuve 3.000 dólares de ventas En agosto 6.000 casi el doble Pero la publicidad aumentó a 4.800 dólares Si yo no hubiera tenido estos gastos publicitarios Vamos a ponerle el hipotético plan De que sólo hubiéramos gastado 300 dólares en publicidad Y vamos a ser justos Vamos a decir que porque no hicimos publicidad agresiva Las ventas no hubieran aumentado tanto Únicamente 100, 200, 300 dólares por mes Aún así Si hubiera ganado más dinero al final del trimestre Como lo que en realidad se perdió Que fueron Pues fue una pérdida Que digamos no perdí dinero Sin embargo no gané lo que hubiera querido Y eso me lleva a la siguiente moraleja Por cierto si te preguntabas ¿Dónde están los 10.000 dólares que dije que perdí? Pues aquí 11.153 Para mí esto de publicidad fue una pérdida ¿Por qué? Porque fue publicidad Fue posicionamiento hecho Para una marca que no era mi propia marca Pero bueno Vamos a continuar con el video Lecciones de esta historia Lección número 1 En el lanzamiento Debes elegir un bando ¿A qué me refiero con eso? Bien cuando lanzamos Es súper común cometer este error Y no sólo me pasa a mí Te puedo decir que la mayoría de las personas Con las que hablo en consultoría Me dicen Oye Daniel es que no sé Por qué no estoy aumentando mis ventas Si mi competencia vende esto Y yo sólo vendo este poquito Y yo les digo lo siguiente Mira hijo Es que cuando estás lanzando Un nuevo negocio Un nuevo producto Lo que sea Existe una línea imaginaria En el extremo derecho de esta línea Tenemos representado El crecimiento de ventas A un nivel No te voy a decir exponencial Pero sí Muchísimas ventas ¿Ok? En el extremo izquierdo De esa línea Tenemos representado Lo que sería La máxima rentabilidad Y el centro de la línea Representa Pues la parte Donde balanceas Un poco ambas Entonces Cuando haces un lanzamiento Tienes que elegir Si quieres Muchísimas ventas Tendrás que Estar dispuesto A gastar Y perder dinero En publicidad En rebajas agresivas En cupones En reseñas Etcétera Y te garantizo Que vas a obtener Muchísimas ventas Pero no serán rentables Repito Vas a perder dinero Tal cual Yo lo hice Pero lo que vas a ganar A largo plazo Es posicionamiento Por el otro lado El extremo izquierdo Tus ventas Serán pocas Pero todas Serán rentables Con un PPC bajo O moderado Con muchísima paciencia Tendrás que esperar meses Quizá Hasta un par de años Para que tu producto Se posicione Prácticamente solo De manera orgánica O casi orgánica Entonces En este punto Tienes que elegir O crecimiento O rentabilidad No puedes elegir ambas Y el problema Suele ser Que aquí Por desesperación O por impaciencia Un día eliges una Y a los dos días Te arrepientes Y eliges la otra Y luego vuelves Eso No te va a llevar A nada bueno Mira mi historia Elige un bando ¿Cuál es tu bando? Y bien Lección número 2 O mejor pregunta Para mí mismo Si sigo vendiendo Esa marca Al día de hoy Marzo de 2024 Ya no la tengo En mi catálogo Sin embargo Lo que te conté El día de hoy Es solo una probadita O mejor dicho La punta del iceberg De lo que aprendí Comercializando Esta marca extranjera Con decirte Que en un momento Llegamos a facturar 50 mil dólares Al mes Con este solo producto Todavía lo recuerdo Mayo de 2021 Sin embargo Ocurrieron una serie De sucesos desafortunados Que nos llevaron A subir Pero eso te lo contaré Solo si este video Tiene la suficiente tracción Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Suscríbete Dale like Y te quiero recordar Y te quiero recordar Que mi equipo y yo Estamos teniendo Asesorías personalizadas Uno a uno Yo que te aprovecharía Porque después Imposible Por cierto Ya viste mi último video En el que hablo Sobre como los vendehumos Aportan algo A la sociedad Y no son tan malos Como los pintan Bueno Si no lo has visto Te lo dejo Aquí O acá Y te explico Todos mis argumentos Que respaldan Dicha afirmación Fíjale De vuelta Señor Miyagi ¡Pum!